Oigan, ¿ustedes saben que era lo que quería Cristobal? No, a mí no me dijo nada. No, a mí tampoco. Pero tranquila, no te preocupes, que si es algo urgente mañana lo tenemos aquí. Pues la verdad es que prefiero ya no tener que verlo. ¿Por qué no? Me duele tanto verlo y no... Si lo ven mañana, por favor díganle que no estoy, que tuve que salir, lo que sé. Trata de descansar. Sí, descansa. Le doy una copia al laboratorio donde su novio se hizo un ultrasonido. Y como usted mismo se puede dar cuenta, ella tiene más de 12 semanas de embarazo. ¿12 semanas? No es posible. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Por qué tan pensativo? Pues nada. ¿Qué andas haciendo aquí afuera? Vete a dormir. No, no, no puedo dormir. Estoy demasiado enojado como para irme a dormir. Ah, chis, ¿y eso? No me voy a esperar a que amanezca para ir a darle la noticia al donza. ¿Qué noticia? Si es que se puede saber. El hijo que está esperando Valeria no es mío. ¿Qué dices? Así como lo oyes, viejo. Todo fue una mentira de ella. Apenas hoy lo descubrí. ¿Pero de veras se atrevió a tanto? Imagínate, maldita mujer, no sabes el daño que me ha hecho. Te juro que si fuera hombre la mato a golpes. No, te entiendo perfectamente. Sí, no entiendo cómo fue capaz. Te juro, por más que lo pienso, no entiendo cómo se atrevió tanto. Pues sí, pero mira, vele el lado bueno. Y un lado muy bueno. Y se llama al donza. Porque con eso que me dices, puede que ahora sí te reconciles con ella y para siempre. Y no sabes cómo lo deseo. Aunque tampoco puedo dejar de pensar que hay otras cosas y bastante graves que nos separan. Ahí está mi papá. La sombra de mi padre es demasiado grande. Pues sí, pero de todas maneras tienes que intentar. Ah, no, de eso puedes estar seguro. Lo voy a intentar. Voy a pelear hasta el último instante para no divorciarme de al donza. Así se habla, muchacho. Oye, y por cierto, ¿tu madre ya sabe que su sobrina consentida nos engañó a todos? Porque no la creo capaz de haber sido cómplice de una valjeza de ese tamaño. ¿O tú sí? Es que no se vale, José. ¿Por qué nos hicieron esto? No sé, pa. ¿Por qué? Aquí se va a poner muy mal cuando vean todo lo que nos hicieron. Pues sí. Lástima que no le metiste un tiro a ese desgraciado. ¡Daniel! ¡Pare, pero salió volando! ¿Entonces? ¿Qué pasó aquí? Pues mira, nada más. Parece ser que fue otro regalito de tu papá. No sé qué decirte. No hay mucho que decir. Bueno, por lo pronto yo voy a reponer los daños, ¿ok? Gracias, hermano. Pero tú no tienes por qué pagar por las bajezas que comete tu papá. Digo, si es que fue él, porque evidentemente no hay pruebas. Bueno, a estas alturas del partido ya no lo dudo. Oye, ¿Altonza está bien? Sí, sí está bien. Espérate. ¿Qué haces, Cristóbal? Ella no quiere hablar contigo. ¡Espérate! ¡Altonza! ¿A dónde cree que va a jover? ¡Don Camilo, quítese, porque por las venas o por las manos paso! ¡Don Camilo! ¡Quítese! ¡Viene conmigo! Déjale pasar. ¿Estás seguro? Sí, 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 seguro. Aquí voy a andar, pues, si lo necesiten. ¡Gracias! ¡Ay, quien te viera! ¡Losa! Tengo que hablar contigo y no me voy a esperar hasta que quieras o puedas escucharme. Cristóbal. El hijo que está esperando a Valerio no es mío. ¿Estás seguro? Completamente. Su ginecólogo me dijo el número de semanas que tiene de embarazo y por lo tanto ese niño no puede ser mío. No hay manera, no puede ser. ¿Y ya hablaste con Valeria? Claro que ya hablé con ella, ya. Le reclamé y le dejé muy bien claro que no quiero saber nada de ella. Y como Alonza, su mentira era lo único que nos impedía estar juntas, pues aquí estoy, ya. No, 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 Cristóbal. Eso no es lo único. Entiende, yo no puedo vivir con la sombra de Severiano Mendoza interponiéndose siempre entre nosotros. ¿Por qué insiste siempre con lo mismo? ¿Y cuántas veces te tengo que recordar que yo no tengo la culpa de ser su hijo? Lo sé, pero yo no puedo borrar de mi mente que tú eres un recordatorio constante de todo lo que él ha hecho. De lo que le hizo a Emanuel, a mi tía Adelina, de lo que me hizo a mí. ¿Qué te hizo a ti? ¿A qué te refieres? Nada. Nada, todo lo que ha hecho. Ya, olvídalo, por favor. Mejor vete. Ni le voy a olvidar, ni me voy a ir. ¿A qué te refieres con lo que te hizo? Vete, por favor. Hay algo que todavía no sé, ¿no? Pero si es así, tengo derecho a saberlo, Alonza. Dime. Mejor díselo de una vez, Alonza. Cristóbal tiene que saberlo. No. Tan grave es que no te atreves a decírmelo. Vete, Manuel, vamos. Alonza. Te lo suplico. Te lo suplico. Sea lo que sea, tengo que saberlo. Está bien. Te lo voy a decir. ¿Recuerdas que te dije que un hombre me violó hace unos años en esta casa? Y que él era el responsable de que yo no pude ser tu mujer en México? Ese hombre es... Mi padre. Contesta, Mendoza. Fue mi papá. Sí, Cristóbal. Federiano Mendoza fue el desgraciado que abusó de mí. No, no, eso no puede ser. Siento, Alonza, no. No, no me digas. ¿Cuándo pasó? Pasé años cuando me fui a Santa Lucía. Fue una noche antes. Yo estaba aquí sola. No sé cómo pudo entrar hasta mi recámara. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me moría de vergüenza. Tenía mucho miedo de que no me fueras a creer. Era mi palabra contra la suya. Mi mamá fue a reclamarle y tu papá la amenazó. Le dijo que se hablaba y él iba a decir que yo había sido la que me ofrecí. Y todo el mundo le hubiera creído por ser hija de quien soy. Entiendo por qué te fuiste así. Así tan de repente, sin despedirte de mí. Sentía tan avergonzada. No me atreví a verte a la cara. Es mi culpa. Yo tuve la culpa. Yo tuve la culpa porque no me di cuenta del mon... del cerdo que es mi padre por no prever lo que te podía hacer, mi amor. Perdón, perdóname. Perdóname. Perdóname por no saber protegerte. Perdón. ¿Y por qué no es la culpa? Eso es demasiado. Esto es demasiado, Altonso. No puedo entender que mi padre te haya hecho eso. Tú no lo escogiste. Como yo tampoco escogí a la madre que me tocó. Te hice mi padre simplemente a no tiene nombre. Cristobal, cálmate. ¿Cómo me voy a calmar si él sabía perfectamente que yo te amo? Que eres la mujer de mi vida, que estoy dispuesto a compartir la vida contigo. ¿Cómo pudo hacerme esto, Alonso? No le des más vueltas. Entiende, para mí esto es demasiado doloroso. Pero es que eso no se puede quedar así. Ahora voy a tener que responder por lo que te hizo y voy a ir a buscar. No, no, Cristobal, no tiene caso que le digas nada. No, te prohíbo que lo hagas. No quiero que hables con él. No voy a platicar con él. Lo voy a matar. No, no, no. Es por eso que no quería decirte nada y no quería que te enteraras. Pues ya es tarde. Si antes no pude dar la cara por ti, pues ahora sí lo voy a hacer. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, no estoy bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Cristobal, por favor, no. Bájate, bájate. ¿Qué pasó? Cristobal, por favor, ya me estoy en la tarea. Cristobal, por favor. ¿Qué pasa? ¡Córrele! ¡Va a matar a tu papá! ¡Córrele! ¡No, es mi culpa, Cristobal, no! ¡No voy a matar! ¡No voy a matar! ¡No voy a matar!